Ahora vamos a hablar acerca de un género que es muy típico bogotano, miren acá, pasillo, pasillo al vino colombiano y una fórmula digamos así a nivel sistematizado es este, lo que ven aquí abajo es B1, B1 convencionalmente es bajo principal, si yo estoy en la menor mi bajo principal es la nota la, o sea la quinta y mi bajo secundario en este caso es la quinta, o sea la quinta del acorde, o sea mi, la, do, mi. En este caso la guitarra es la sexta, una cosa es la teoría y otra cosa es el instrumento. Entonces, esto sonaría TA 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 Practíquenlo así, ahora sí mírenme acá... 1 2 y acá pero claro y no vamos a ver a la guitarra entonces voy a hacerlo en tonalidad en modo menor pero yo digo 1 2 3 pueden hacerlo como rasgueo o como acorde vamos a hacerlo de las dos formas un acorde sería así un segundo y un rasgueo sería así vamos a hacerlo con acorde sería 1 2 y entonces voy a cantar lloran los cuadroales bueno ahora con rasgueo esta es una forma de pasillo lento le llaman pasillo serenatero porque hay otro pasillo que ya sería con corcheas y sería así bueno miren esta es otra forma de serenatero como si fuera una guavina cutucha lloran lloran los cuadroales cutucha cutucha porque lo ven también quiere al alma y dos he visto llorar 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 géneros y estilos musicales como la balada el bolero esto de boshano pues es música internacional brasileña lo consulta bueno hay bachata en el caribe y república dominicana en esos países pop que ahora le llaman lo mismo que antes le llamaban bala no le vayan a decir esto particularmente es que plancha, no, eso no, y rock, etc, etc, entre otros estilos, bueno, y una forma como para empezar sería esto, ta, 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 bueno, como si fuera, corro, 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 entonces vamos a acentuar los tiempos débiles, o sea, el segundo y el cuarto, ¿sí? Entonces, en guitarra hablamos, ahora sí, ven acá, este es así, ejercicio preparatorio, con el dedo pulgar, va a hacer un rasgueo hacia abajo, lento, lento, todas las cuerdas, ¿sí? Hacia abajo, ¿listo? Luego con su dedo índice de la mano derecha, hacia arriba, hacia arriba, así, como si fuera una cosquillita, ¿queda claro? Entonces ensayo así, hacia abajo, hacia arriba, ¿listo? El otro que vimos fue un, o sea, una apagado, entonces, ¿qué apago yo con mis uñas y aquí con mi, ¿cómo se llama esto? La palma. Entonces hago así, un sonido así como fantasma, todo, chasquido así, ¿qué? Él imita a la batería cuando hace, tum, 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 tum. ¿Han escuchado la batería? Tú, 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 cha, tú, chasquido. Ahora sí, después. ¿Listo? Entonces, ok, sí, estoy aquí para, este es el oficial. Entonces, entonces, va a quedar así, tú, tú, cha, tú, tú, cha, tú, y y por ejemplo sol mayor entonces todos y 2 3 y no puede tocar desde la cuarta o desde la quinta y ahí hay como que no es así muy rígido como la vez pasada entonces estoy contando cuatro cuartos así 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y cantamos pico de mi barrio la paga sucia en el cabello blanco pico de mi barrio la paga sucia en el cabello blanco oh, oh, oh dame que al fin que les doy esa preparación a la libertad de poder en algún rincón de mi casa estoy esperándote miren este círculo lo voy a repetir sol mi menor la menor y re7 pues uno puede tocar desde la cuarta o desde la quinta y ahí hay como que no es así muy rígido como la vez pasada entonces si yo hago re luego do luego do listo entonces estoy contando cuatro cuartos así 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y cantamos pico de mi barrio amada suficientemente de los malos oh, oh, oh dame que al fin miren, que les doy esa preparación a la libertad de poder en algún rincón de mi casa estoy esperándote miren este círculo lo voy a repetir sol mi menor la menor y re7 si re7 vamos a abordar el estudio de los géneros en compás de dos medios para aplicarlos a estilos como el son cubano en la música de esta vallenata en paseo la cumbia la cumbia, el porro, etc. rasgueo si mira acá bajo dos bajo dos en este caso en este caso en la mayor el bajo dos sería la sexta cuerda todo quedaría así 1 2 3 y 2 y 2 y y 2 y 2 y 2 y 2 y 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 Esto aplica, por ejemplo, miren el tipo de, Re menor, Sol 7, y la mano derecha, y la mano derecha, o de tu sonido, al sol, y la mano derecha, ¿Se acuerdan cuando lo vimos? Por ahí yo les recomiendo, que estudien solamente, por ahora, ¿no? Baladas, y boleros, en esta música, Se utilizan mucho los arpegios ¿Se acuerdan que hablamos de arpegios? Entonces al arpegio pues usted puede tocar Díganme una balada Aquí Estoy haciendo arpegios ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Pueden utilizar también acordes Mire ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? La otra era Nasgueo Acompañamiento Aquí con la mano derecha y y y vimos vimos uno que era y nos pasamos a dos medios que le llaman a la breve esta música es más rápida y es música tropical estamos viendo hoy lo que son los estilos de bolero, balada, etc. estamos en 4 cuartos se suele utilizar, les recuerdo la armonía se estudia por grados los grados se escriben en número romano en este caso, esto que ustedes ven acá se llama progresión armónica también lo van a encontrar como círculo o ronda esos son nombres que quiere decir que estoy encadenando o uniendo pues cuatro acordes mírenlos acá en este caso pues están en este este modo es mayor el primer grado cuando ustedes lo ven así es mayor el sexto grado entonces voy a, si me dicen tonalidad sol entonces yo estoy en sol me dicen 6, 46 a partir del sol sol, la, si, do, re, mi pero me están diciendo que el sexto grado es menor entonces corresponde a mi menor lo ven? simplemente que lo que está aquí yo lo traduzco en notas si? bueno me dicen ahora hacia el segundo grado de sol, no? porque sol es como como la matriz, como el generador sol, la, ah pues el segundo grado de sol es la menor ahora cuente 5 a partir de sol sol, la, si, do, perdón sol, la, si, do, re, re, 7 entendido hasta ahí, no? si bueno, pues entonces vamos a aplicar una técnica que se llama arpegios eso viene en el italiano ustedes saben lo que es un arpa, no? entonces bueno, arpegio es distinto al acorde ahora si, miren acá por abajo el acorde es al tiempo estos son acordes y estos son arpegios entonces estamos hablando de arpegios arpegios pueden ser ascendentes, descendentes estos son arpegios o mientras que estos son acordes estos son rasgueos estos son rasgueos y en este tipo de música porque esto viene del romanticismo del siglo 19 se utiliza esta técnica que se llama arpegios bueno, entonces voy a tocar esta progresión armónica utilizando arpegios así, miren sol mi menor la menor y re 7 lo que acabamos de decir es que ya yo tengo la nota mi, fa, sol, la y si si por la sexta cuerda entonces ya yo puedo hacer mi, fa, sol, la y si mayor, menor y 7 teniendo como referencia estos tres acordes miren, este es el acorde de mi mayor lo ven? mi mayor, todos lo saben este es el acorde de mi menor y este es el acorde de mi 7 como nos acabamos de aprender estas notas fa, sol, la y si pues estos acordes son generadores ellos, miren quienes son generadores? mi mayor mi mayor retomamos villancicos los peces en el río eso está en modo menor bueno, vamos a hacerlo en tonalidad de la menor si, claro el modo y la tonalidad es la menor miren entonces miren eh pero como es? pero mira como ve ah bueno, perdón aquí ya no estamos en tres cuartos sino en dos cuartos vamos a tener como referente una marcha tu, chi, tu, chi, tu, chi usted lo puede hacer así en acorde o o hacia abajo vamos a hacerlo sencillo pero mira como bebe las peces en el río pero mira como bebe volver a Dios nacer bebe, bebe y vuelven a beber las peces en el río volver a Dios nacer seguimos me se está afirma alto entre cortina y cortina sus cabellos sobre oro siempre nos muere para mí lo hacen rápido pero mira como bebe los peces en el río Pero mira como beben, por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río, por ver al Dios nacido Siete notas musicales que son Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si Pero también tenemos siete figuras de duración Que representan justamente la duración del sonido Que ya las acabamos de leer, pues acá no las voy a escribir otra vez Que fueron las redonda, blanca, negra, vean aquí Corchea, semicorchea, fusa y semifusa La primera figura que se recomienda estudiar es esta La cuarta parte de la unidad, negra Entonces esto es como si fuera el pulso La vamos a asociar con la palabra voy, una palabra monosílago ¿Por qué voy? Porque esto está relacionado con el movimiento Se supone que lo primero que el hombre hizo fue caminar erguido Y luego trotó, corrió, etc. Entonces este monosílago, mírelo acá Voy, voy, voy Ahora, aplicado a la guitarra voy a tocar cuatro compases O sea, es como si fuera Hasta ahí ¿Cómo lo puedo hacer? Ya sabe que en la guitarra Pues estamos en iniciación No estamos viendo todavía la cosa así, ¿no? Voy a hacerlo así Ahora, con Mi, pues que es el acorde que estamos El primer acorde que estamos viendo Mi mayor Mírenlo acá Entonces usted lo tocaría así O sea, aquí Un Dos Y Lo ven? Apagué Porque si lo dejo así Él se prolonga y hace esa otra figura Ahora, si lo voy a hacer con rasgueo Rasgueo así con estos tres deditos con las uñas Lo voy a hacer Miren, estamos aquí Un Dos Un Dos 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 Un Dos ¿Lo vieron? Pasamos a la siguiente figura Corchea Pero las corcheas Bueno Las vamos a estudiar por pares No solas ¿Sí? Dos corcheas me equivale a una negra Entonces aquí voy a utilizar una palabra Bicílaba en español Pero cuyo acento esté en la penúltima sílaba Entonces vamos a conjugar el verbo correr En primera persona Yo digo Corro 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 Ta 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 Entonces mirenlo acá Vamos a hacerlo en la guitarra con el Mi Voy a hacerlo de forma rasgueada Digo Un Dos Corro 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 ¿Lo vieron? Corro Corro Termino aquí Voy a hacer el último Un Dos Corro Corro Hoy estamos estudiando el compás de tres cuartos Es decir que haya tres pulsos Mirenlo acá En esta métrica de música popular Hablamos del sistema vals Que es el más conocido Entonces mirenlo acá La guitarra Un vals en guitarra Básicamente sería esto O sea Un bajo Voy a hacerlo en la mayor Un bajo principal Dos acordes Y un bajo secundario Y dos acordes Voy a tocarlo en tonalidad de la mayor Mirenlo acá Un Dos Tres Un Cha Cha Ahora yo lo puedo hacer tanto como acorde Como con arpegio O sea Como con rasgueo O apagado También Esa es otra técnica Bueno Quedó claro hasta ahí Esta es la fórmula acá Tum Cha Cha Tum Cha Cha Listo Pero en tres cuartos Yo puedo tocar estos géneros Estilo musical Uno de ellos es La guabina y el torbellino Entonces la diferencia está Perdón En el tercer tiempo O sea que En el tercer tiempo Yo voy a hacer dos pares de corchea Ya usted sabe como suenan dos corcheas O sea Como si fuera Corro 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 Entonces todo me va a quedar Voy Voy Corro Voy Voy Corro Ahora al tocarlo en la guitarra Me va a sonar así Perdón Un bajo Acorde Un bajo secundario Acorde O sea Es Bajo uno Acorde Bajo dos Acorde Al aplicarlo en la guitarra Me sonaría así Acá Un Dos Tres Un Voy a empezar Un Lento Un Dos Tres Tum Cha Tum Cha Tum 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 Ahí vamos claro Si Entonces Esta fórmula Aplica también Para el torbellino Esa música se cultiva Sobre todo en Santander Boyacay Cundinamarca Que características Tiene el torbellino Que armónicamente Utiliza estos acordes Primer grado Cuarto grado Quinto grado De modo mayor Generalmente Entonces vamos a suponer Que yo lo voy a hacer En la mayor Entonces voy a tocar La Re Iniciate Mírenlo acá Pero con esta estructura Tan 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 Entonces diría así Acá Sino que los cambios son Un Dos Tuchetum Son rápidos Tan 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 O sea aquí ahí Tan 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 Sería así Tum Tan 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 Esa sería como la fórmula del torbellino ¿Si? Y la guavina Pues si ya es esto Entonces Digamos una guavina ¿Cómo así? Soy tolimense ¿Cuáles son los jugadores? Ah, los jugadores No, los jugadores es pasillo Bueno, ¿cómo es el pulchipe? ¿Qué quiero aquí? ¿Qué quiero aquí? Y ahora que vengo santo, dame un besito, Teresa Y ahora que vengo santo, dame un besito, Teresa Bueno, vamos a hablar ahora acerca del compás de dos medios Como si fuera cuatro cuartos, pero compás partido En esta música se aplica, en este compás, en esta métrica Se aplica para géneros de música bailable Como por ejemplo el son cubano El paseo vallenato, la cumbia, el porro, etc. Aquí vemos un ritmo tipo de lo que es un son cubano Entonces miren las flechas, hacia abajo, hacia arriba B1 quiere decir bajo Si estamos en La mayor, pues el bajo va a ser la quinta cuerda R quiere decir rasgueo, mírelo acá Rasgueo, rasgueo Hacia abajo I quiere decir indiceo Bueno, volvemos a ver, perdón Retomamos villancicos Los peces en el río Eso está en modo menor Bueno, vamos a hacerlo en tonalidad de La menor ¿Sí o qué? Claro El modo y la tonalidad es La menor Entonces miren Pero, ¿cómo es? Pero mira como ven Ah bueno, perdón Aquí ya no estamos en tres cuartos, sino en dos cuartos Vamos a tener como referente una marcha Ustedes lo pueden hacer así en acorde O hacia abajo Vamos a hacerlo sencillo Pero mira como ven Las peces en el río Pero mira como ven Volverá el Dios nacido Bebe, vive Y vuelve a beber Las peces en el río Operar el Dios nacido Seguimos Seguimos A mi iglesia está primado Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Que el Dios nacido Pero mira como ven Los peces en el río Pero mira como ven Volverá el Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Vamos a ver Vamos a ver la familia de los Fa Fa mayor Fa menor Y Fa7 Ellos Para hacerlo Tengo que tener como referente Esta familia Mi mayor Mi menor Y Mi7 Entonces Como esta nota aquí se llama Fa Hago la cejilla aquí Me dicen Fa mayor Pues dibujo de Mi mayor Fa menor Dibujo de Mi menor Fa7 Dibujo de Mi7 Así o así Estamos ahí ¿no? Finalmente Vamos a ver la familia de los Si Porque entre Fa y Si Tiene que haber cuatro Fa Sol La Si Cuarta Ya Un segundito Entonces miren La nota Si es acá La nota Si Porque esto Afinado al aire es La Y entre La y Si hay un tono Entonces La Si Hago la cejilla En el segundo espacio Y aquí para hacer la familia de los Si Tengo referente La familia de los La Entonces voy a hacer Me dicen Si mayor Pues hago el dibujo de La mayor Pero te has puesto acá Mírenlo acá Este acorde es difícil Por cuanto Él demanda una presión ahí ¿Si? Esto es de lo más difícil Que hay en la guitarra esta ¿Si? Procuren tener La cejilla así Yo sé que es difícil Pero procuren tenerla Miren el dedo acá Acá Y miren el dedo acá ¿Si? O sea yo estoy emulando Como si fuese esto ¿Si? Entonces miren Si ustedes lo hacen por ahí Les va a sonar distorsionado O sea así recto Entonces hago el dibujo de La mayor Y aquí ya no se llama La mayor Sino Si mayor Me dicen Si menor Pues hago el dibujo de La menor Como si fuese esto Si siete Pues hago el dibujo de La siete Que es este La siete Y lo hago aquí Hasta ahí quedamos Finalmente Vamos a hacer este mismo acorde De Si siete Pero sin cejilla Entonces dijimos que era Cuarta cuerda Primer espacio Quinta cuerda Ah dedo uno Perdón Quinta cuerda Mírelo aquí Segundo espacio Dedo dos Mírelo acá Tercera cuerda Segundo espacio Dedo tres Y finalmente Primera cuerda Segundo espacio Dedo cuatro Mírelo así Hasta ahí Hasta ahí llegamos Los acordes Cuáles Mayores Menores Y mayores Con séptima menor Un Dos Y Ahora lo voy a hacer Con acordes No estoy muy afinado Pero bueno Me cala Ahora vamos a aplicar Esto que ven acá Se llama Un cifrado armónico O sea Así se escribe Y se lee la música En el mundo Pero obviamente En pentagrama Bueno Entonces miren Este ritmo tipo Vamos a aplicarlo A lo que llaman Música romántica Balada O pop Si En este caso Hay una obra Que se llama Cara de gitana Y está En todo el modo Menor Vamos a hacerlo En tonalidad De la menor Y el compositor Lo hizo con base En dos acordes La menor Y el quinto grado Que es Mi siete Mírenlo aquí En la guitarra La menor Mírenlo acá En la acorde Mírenlo a ver No alcanzan a ver Mírenlo acá Y mi mayor Lo pueden hacer O mi siete así Ya lo vemos Entonces vamos a Enlazar esto Así Y así ¿Me da claro? ¿Con qué? Con qué ritmo Con esto Entonces hago Así O así Como quiera hacerlo ¿Listo? Y cantamos Vamos a hacer un ejercicio Para aplicar el compás De dos cuartos Que es el primer compás Que se aborta En el estudio de la música Aquí en dos cuartos Vamos a encontrar Un sistema Que le vamos a llamar Marcha Y en la guitarra Lo vamos a tocar así De esta forma Puede ser Un bajo principal Bajo principal Dijimos que podemos hacer De dos formas Acorde O podemos hacer Rasgueo Ya les explico Qué es eso Un bajo secundario Y aquí podemos hacer Lo mismo Acorde O Rasgueo Entonces Aquí en la guitarra Miren acá Miren acá Aquí y aquí Bajos Los hacemos Con el dedo pulgar Los bajos O sea Esto Lo vamos a hacer Hacia abajo O sea Con el dedo pulgar Miren acá ¿Estamos ahí? Sí Bueno Y Acorde Pues usted tiene Estos tres dedos O sea Con la mano derecha El índice Medio y anular Y nos va a tocar Así De esta forma Con la primera Segunda y tercer acorde Esperen un segundito Por favor Miren acá Miren acá Miren Miren acá Mis yemas van aquí Y hago así Como si fuera una cosquillita Hacia arriba Hago así Así Eso me queda así Esto le vamos a llamar Acordes Bueno Acordes Otra opción Es hacer Esta R ¿Qué quiere decir? Rasgueo Rasgueo Entonces uno puede rasguear Hacia abajo ¿Con qué? Con estos dedos Con estos dedos Así miren Como cuando uno le dice Chao Chao Así 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 Cuando uno le dice Así Chao Chao Así 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 Uno rasguea hacia abajo Bueno Ahora sí Aplicada A este género De marcha Me quedaría así Tan Cha Tan Da Tan Che Tu Pues no tengo nada aquí No No tengo todavía Pero es para que lo vean acá Porque la mano derecha Porque la mano derecha es la que define la forma musical Porque si yo toco ahí no me suena nada Ahí que suena Pues nada Ahí no suena nada Si lo hago con acorde Ahora si lo hago con rasgueo Sería Háganlo lento Sin correr Bueno Ahora si lo voy a hacer con acorde Entonces Para no volver a salir todo esto acá Lo mismo Pues simplemente le digo Báyan aquí Acá Y termino acá Vamos a hacer un ejercicio Para aplicar el compás De dos cuartos Que es el primer compás Que se aborda en el estudio de la música Aquí en dos cuartos Vamos a jugar un sistema Que le vamos a llamar Marcha Y en la guitarra Lo vamos a tocar así De esta forma Puede ser Un bajo principal Un bajo principal Dijimos que podemos hacer De dos formas Acorde O podemos hacer Rasgueo Ya les explico que es esto Bajo secundario Y aquí podemos hacer lo mismo Acorde O Rasgueo Entonces Aquí en la guitarra Miren acá Miren acá Aquí Bajos Los hacemos Con el dedo pulgar Puede ser Con una sola mano Aquí en este caso Sería así Pues aplicando esta digitación Sería así Un Dos Ta Tu Ta Ta Tu Y como ejemplo Dijimos Vamos a cantar La guabina Chiqui Quieren Ya digo Un Dos Be Be Mira 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 Así 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 Otra vez Es Niña De amor Niña Niña De amor Bueno Ta Tu Ta Tu Ta Tu Tu Hacerlo lento Miren Ta Tu Ta Tu Ahí es como muy genérico Ahí no hagan bajo Si no Ta Tu Ta Tu Ta Tu Tu Para empezar Con una sola mano Aquí en este caso Sería así Pues aplicando esta digitación Sería así Un Dos Ta Tu Ta Tu Ta Tu 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 Niña 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 De amor Así 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 Eso Bueno Otra vez Niña De amor Niña De amor De amor Tu Ta Tu Ta Tu Tu Hacerlo lento Miren Ta Tu 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 Ahí es como muy genérico Ahí no hagan bajo Si no Ta Tu 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 Son su besito, la llena de un potrito, por hoy, por mañana, por toda la semana. Son su besito, la llena de un potrito, por hoy, 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 por hoy. Son su besito, la llena de un potrito, por hoy, por hoy, por hoy, por hoy, por hoy.